Por favor, sienta ese gusto. Y, pero pues es bonito que la gente también le guste lo que uno hace, y eso de que, estaba escuchando que la, como nosotros que podemos ser pasajeros, que la escuela es un aval que tú tienes, pero honestamente, siento que eso es en general para todas las personas, estudiaste o no estudiaste, porque hay artistas y cantantes, y yo, o sea, he visto que ya no son igual que antes, o sea, todos tenemos nuestro momento, todo es momentáneo, tanto si estudiaste o no estudiaste, todo es momentáneo, entonces es disfrutar lo que venga, y pues eso, que todos, pues qué padre que ahora tengamos la oportunidad de que, de uno mismo poder, al contrario, o sea, como yo, por ejemplo, hay personas que admiro que estudiaron, yo veo televisión, cantantes, y son personas que admiro, y al contrario, o sea, yo los veo y digo, quiero ser como ellos, y qué padre que tengamos la oportunidad de hacer eso. Y otra cosa, yo creo que ahora esto es bueno, como para nosotros los influencers, que nos costaba mucho llegar a esas novelas, ¿por qué? Porque muchas veces de muchos de esos actores que fueron en su momento famosos, ahí tuvieron su momento, eran por, muchos entraron por palancas, palancas, aparte ahora que tenemos un teléfono y podemos desenvolver ese talento que estaba escondido y estaba dormido, siempre lo hacemos con una, con un modo de educación para la gente que nos ve, nunca lo estamos, porque las redes sociales también así como son buenas o malas, porque hay personas que usan este tipo de, ahora de influencia, para atraer violencia, para estar buscando otro tipo de, de mensaje, y nosotros nuestro contenido que tenemos es darle motivación a la gente, salgan, déjense escuchar, no tengan miedo, la gente siempre nos va a atacar, y siempre nos están como comparando de que ustedes, ustedes no son famosos, ustedes solamente son influencers, claro, lo tenemos bien entendido que somos influencers, pero lo estamos usando para cosas buenas, o sea, yo en mi contenido es baile, es motivar a las mujeres, no se dejen, salgan adelante, no permitan que nadie les quite sus sueños, y creo que eso es lo que la gente ahora necesita escuchar, antes veíamos un comercial y la gente no podía saber si era real lo que te estaban diciendo en ese comercial, ahora las empresas grandes nos buscan a nosotros, porque a través de nosotros, antes que, nosotros primero vemos el producto, y después lo mostramos, nosotros nomás agarramos el producto, llegamos, actuamos, y nos olvidamos, no, nosotros, en nuestros en vivos, porque hay un en vivo, donde tú interactúas con tu público, y la gente te hace preguntas, esa es la diferencia entre un famoso... Pues es que es el punto de nosotros, de que no tenemos estudios ni nada, si no nos queremos ver como que somos actores ni nada, porque yo en lo personal, yo mi contenido no es actor, entonces es ser yo, y qué padre que ahorita tengamos la oportunidad de ser tú en las redes sociales, y bueno, como decía Ramón, o sea, es siempre ver el lado, o sea, todo tiene su lado bueno y su lado malo, ahorita también los artistas en las redes sociales, les funcionan a artistas, vamos a poner un ejemplo, Erika Buenfil, este, ya estaba como de... Erika Buenfil es Erika Buenfil, o sea, está acá en un nivel, pero ya no se escuchaba tanto. Ajá, entonces ella llegó a TikTok y arrasó con TikTok, o sea, llevó un tiempo que le hicieran la reina del TikTok y todo eso, entonces, pues las redes sociales funcionan para todas las personas. Y miren, una cosa buena y una cosa mala ahora de los influencers, va a ser rapidísimo, como miren, hay personas como que de verdad usan las redes para cosas buenas, personas como Kuno, Kuno era un chico que hizo una pasarela y todos los famosos hicieron su trend, todos, o sea, era desde Thalía, artistas de gran nombre, o sea, muchas personas importantes andaban haciendo ese trend, y este muchachito llegó a ser viral, famoso, lo empezaron a contratar en videos musicales como Karo G, personas muy importantes que la gente fue de decir, oye, los TikTokers vienen fuerte, ya las personas grandes se están fijando en ellos, y no ocupamos como la preparación, muchas veces es que no teníamos el dinero, o no teníamos el tiempo para prepararnos, y ahora Dios, yo creo que Dios siempre pone esto para que la gente que nunca tuvo la oportunidad y tuvo ese espacio de que conocían el talento dormido que uno tiene, eso ahora está aquí, y está haciendo fuerza, y eso es donde lo dices tú, y los famosos que se prepararon. Pero el punto es ese, que no verlo como una competencia, yo esto lo hago por diversión, entonces, digo, obviamente, qué padre que ganes divirtiéndote, pues, qué más quiere uno, no dedicarse a lo que le guste y que gane por eso, pues, claro. Pero, pues, yo lo hago por disfrutar el momento y todo esto, y, pues, sí. Y para estar en contacto con la gente, que es lo más importante, ¿no? Pero no hay ganas de la parte de ustedes en trabajar en la TV. Ah, no, por supuesto, no, yo lo que venga, no, yo amo lo que me salga, es bueno. Tres, dos, uno, acción, buenas tardes. No, sí, o sea, pero no lo vemos como una competencia, obviamente, yo, si me hablan y me dicen, vamos a hacer una novela. Con Ramón, con Kevin, con todos, estamos... Sí, yo, yo estoy a lo que... De hecho, yo conozco a Ramón. Porque, como digo, pues, el sol sale para todos, o sea, yo, no, a mí si me dicen, vas a salir de árbol en un abreoteiro, mi amor, yo, árbol soy. Pero ustedes, ustedes no se consideran un atriz y un ator, ¿no? No, no, o sea, yo tengo claro que yo soy... Bueno, yo tengo dotes de actor y de bailarín, eso sí puedo hacer. No, podemos, o sea, yo a todo le tiro y a, o sea, a todo le tiro y a ver a qué le pego. Yo si me dicen, actúa, yo lo intento, lo voy a hacer porque la luchita, pues, todos podemos hacer nuestra lucha. Y, pues, le hago el intento, pues, yo soy de Jalisco, Jalisco no se raja, a mí se me dicen... Aparte hasta la conducción. Voy a tratar de conducir, actúa, baila, yo lo que salga, pero obviamente sé que no estudié para eso. Exacto. Pero, pues, ¿quién quita y me sale mejor? A veces uno lo que ni crees que te puede salir y tenga, la vas y arrasas. Ok. Muchas gracias. No, gracias por invitarnos.